A mi negra la quiero, 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 a mi negra la quiero Con la gracia meña la cadera, mi negra que me hace perder la razón Con la gracia meña la cadera, mi negra que me hace perder la razón Cuando baila mi negra con lo bueno me zapatea por dentro de mí A compás de puntar y talón, a compás de la pierna sin fin Con la gracia meña la cadera, mi negra que me hace perder la razón Con la gracia meña la cadera, mi negra que me hace perder la razón Mi negra mira los ojos y pone más roja que un paraguatán Mi defraud en el cielo de papi, corazón de abriga el coro espanal Cuando ruso con negra en el palo me sube el cocollo y me echo calor Con mi negra con mis tragos, nadie quisiera hacer eso, mi leña de amor Con mi negra me mira los ojos y pone más roja que un paraguatán Mi defraud en el cielo de abriga el corazón de abriga el licor de maná Cuando ruso con negra en el palo me sube el cocollo y me echo calor Con mi negra con mis tragos, nadie quisiera hacer eso, mi leña de amor Cuando baila mi negra, mi negra con lo bueno me zapatea por dentro de mí A compás de puntar y talón, a compás de la pierna sin fin Con la gracia meña la cadera, mi negra que me hace perder la razón Con la gracia meña la cadera, mi negra que me hace perder la razón Cuando baila mi negra con lo bueno me zapatea por dentro de mí A compás de puntar y talón, a compás de la pierna sin fin Con la gracia meña la cadera, mi negra que me hace perder la razón Cuando ruso con la gracia meña la cadera, mi negra que me hace perder la razón ¡Bravo!